Acusan a una reclusa de una cárcel de Barranquilla, Colombia, de hacerse una cirugía plástica, engañando a las autoridades. Al parecer, la mujer de 26 años salió del reclusorio alegando dolores y problemas en una de sus prótesis mamarias. Autoridades penitenciarias le permitieron ir a una clínica estética para revisarse el problema. Y días después, la mujer regresó con senos nuevos y una lipoescultura. Ella regresó al penal y empezó a correr rumores por parte de las otras internas. La misma directora se dirigió al patio, empezó a hacer las averiguaciones y fue cuando se dio cuenta porque empezaron a revisarle y tenía ya señales de haber sido intervenida quirúrgicamente. El abogado de la reclusa le solicitó a las autoridades que le dieran casa por cárcel a la joven para que pudiera someterse a los masajes linfáticos que necesita como tratamiento postoperatorio tras haberse sometido al procedimiento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.